Música Acabamos de realizar en el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular una intervención sobre la actualización de la inversión extranjera en Cuba. Quedó claramente identificado que la inversión extranjera en nuestro país es un elemento fundamental para el desarrollo económico del país, así están ratificados en todos los documentos programáticos hoy que trazan la línea del desarrollo económico. Hay que decir que hay cuestiones objetivas y subjetivas que están afectando el desarrollo de la inversión extranjera y el avance en la perspectiva en que necesita el país. En primer lugar, tenemos el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, que es el principal obstáculo también para el desarrollo de la inversión extranjera en el país, así como algunos elementos de la situación económica que hoy está enfrentando Cuba, que tienen que ver con la falta de liquidez, con el desabastecimiento que hay de algunos insumos y productos que se necesitan para los procesos inversionistas y para los proyectos que están también en negociación. Y, por supuesto, hay factores subjetivos que también están atentando contra un mayor avance de la inversión extranjera, en particular la falta de proactividad, la falta tal vez de darle toda la importancia que tiene la inversión extranjera en el país, la demora a veces en algunos trámites sin necesidad, la falta de preparación del personal que hoy atiende este tema, en lo cual hemos venido avanzando, pero no se han logrado los resultados esperados. No obstante, tengo que plantear que a pesar de todas estas dificultades, este año se han aprobado 42 negocios de inversión extranjera, es el año en que más negocios de inversión extranjera se han aprobado en el país, y además hay 11 negocios que se pudieran aprobar en el corto plazo, los cinco de ellos antes de que termine el 2023, y los otros seis están en proceso de negociación con un muy avanzado que permitirán realmente que estén operando o que estén aprobados en el primer trimestre del 2024. Hemos analizado las dificultades con profundidad, hemos analizado las dificultades que se han presentado o que se presentan hoy para el desarrollo de la inversión extranjera, tenemos realmente proyecciones de trabajo que están estrechamente vinculadas con estas dificultades, con el objetivo justamente de en el 2024 tener un desarrollo muy superior. Hay que decir que desde el Parlamento se le está dando todo el apoyo al avance de la inversión extranjera. Este tema se ha analizado en los últimos años, primero en el plenario en el 2021, en julio de este año el viceprimer ministro Cabrisa hizo una explicación muy detallada en la Comisión de Asuntos Económicos, acabamos nosotros también de hacer la presentación en la Comisión de Asuntos Económicos, resultado de eso un grupo de parlamentarios de esta comisión realizaron un grupo de visitas a proyectos de inversión extranjera y pudieron corroborar justamente las dificultades que hoy están atravesando estos negocios, muchos de ellos, como les he explicado, por la propia situación económica que vive el país. Tenemos mucho optimismo en que realmente de esta situación vamos a salir, hay elementos en los que venimos trabajando aceleradamente por revertir la situación, sobre todo las dificultades subjetivas que hoy están frenando el desarrollo de la inversión extranjera y tenemos mucho optimismo de que el año 2024 va a ser muy superior. Nosotros nos hemos enfocado en buscar proyectos de negocios de inversión extranjera que exporten, que estén justamente focalizados en los sectores de la producción de alimentos, de la sustitución de las fuentes de energía renovable, de la biotecnología, realmente que son sectores priorizados y que están en correspondencia con nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Desde el gobierno se le está dando toda la prioridad a este tema. Se ha establecido un sistema de trabajo de chequeo semanal que preside nuestro presidente, en el cual todos los organismos que tienen mayor incidencia en la inversión extranjera tienen que explicar ante nosotros o ante el presidente, tienen que explicar realmente cómo han ido avanzando los negocios que están en operaciones, las dificultades que hoy tienen y cómo van a resolver estos temas. Este año, los 42 proyectos que se han aprobado son en los sectores del turismo, de la biotecnología, de la producción de alimentos, de la minería, en el comercio, después de la actualización de la política del comercio mayorista y minorista en el país, se han aprobado 8 proyectos que están justamente en estos sectores, producción de alimentos, en el tema de aseo, en el tema del desarrollo agrícola, o sea, instrumentos para el desarrollo agrícola, la producción de piensos en el país y hay un proyecto que queremos destacar también, de inversión extranjera, este año que se aprobó con un cubano residente en el exterior. Como ustedes conocen, hay una voluntad del gobierno y la ratificamos de que los cubanos residentes en el exterior participen también en el desarrollo económico del país y en esta ocasión tenemos el primer proyecto con un cubano que justamente se ha encadenado con la industria alimenticia y está produciendo alimentos en el país, tal y como hemos concebido este tipo de negocio. Es decir, aprovechar las capacidades industriales que tiene Cuba instalada para poner a producir esas capacidades instaladas a partir del suministro de materias primas y de insumos por parte de los inversionistas extranjeros. O sea que también ese es algo que evidencia que es posible y además de eso que tenemos que trabajarlo con mucho más fuerza en el sentido de lograr de verdad motivar a que los cubanos residentes en el exterior se proyecten con la inversión extranjera en Cuba y sobre todo al desarrollo local de los territorios que es otro elemento importante que me gustaría señalar. Este año también ya se aprobó un proyecto desde los territorios se han incluido 39 nuevos proyectos que han nacido desde los territorios en la cartera de oportunidades que tiene hoy 729 proyectos y que van a justamente trabajar en función de las prioridades, de las potencialidades y de las estrategias de desarrollo económico y social que tiene cada uno de los territorios en función de su desarrollo local.